Hola chicos, ¿cómo les van? Hoy es mi cumpleaños Bueno, no es mi cumpleaños Realmente estamos en chacar ¿Qué onda, Kalix? Hola, es Kalix Bajara del juego del calamar Du, 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 du Oye, Mateo, what the fuck Hola, ella se lo unen Y ya ¡Ay, qué lindos! Ok, estos son mis amigos Y hoy en este video Es mi cumpleaños Y vamos a poner pausa en un minuto Toda la Esta es el botegol Está jugando XD Bueno Ahora que está jugando Estos son los regalos Y bueno, estará jugando ¡Pasió, chicos! Todo el video XD Ok, acá están todos mis peluches Acá está malo Saluda, manito ¡Para, hay que mostrar tus regalos! ¡Aquí vamos a mostrar mis regalos! ¡Pero, torteja! Esto, espera, esto es el regalo Onix La misteriosa ¡Tacó la misteriosa! XC Ahora con el regalo Un regalo de Lunei Un regalito de perfume de Dibu Mira No, para acá Que se muestra Ahí, mira El Dibu Y con más cositas A ver Acá, ¿qué? Mira La abrimos Y acá hay un perfumito ¿Quién quiere comer? Y acá hay stickers Para que no pese el perfume Sí Y este es el perfume No, no No, no No, no Está bien Está bien Y este es el regalo De Amadeo Y este Y este es el regalo De Amadeo Medias Mira Y mira Hola, Amadeo Hola Y este Es el regalo de Amadeo Medias Medias Sí, medias A ver Vamos a ver sus medias Esta es la media Que creo que yo la tengo Creo que tengo una ¿De qué es esta? Monster Tengo una, creo Esta no la tengo Mira A ver ¿Qué diste? No sé qué Yo soy un poco grande Tengo dos Sí, ¿no? ¿No son un poco grandes Amadeo? No Parece como tallo 16 Es verdad Toma Hay que guardarlo Sí Y También es pronto Va a haber un sorteo Y ¡Va haber un sorteo! Sí, de mi Primera Hola Hola Hola